Hola gente de Telefe, gracias por venir, así se llama el programa y un saludo a mi querido hermano, querido del alma, Ricardo Montaner ¿Cómo fue la primera experiencia que tuvimos en la banda? Bueno, muy sencillo, yo tocaba la guitarra, Ricardo Montaner cantaba y siempre se perfiló como un excelente músico de hecho, todos estábamos seguros que quien iba a seguir en el campo musical era Ricardo Montaner y así fue, gracias a Dios no traía ninguna influencia argentina ni nada más bien tenía la misma influencia nuestra, rockero él también inclusive tocaba la batería era la música que estábamos tocando en esos momentos y hasta inclusive teníamos canciones propias y él también empezaba a componer algunas de ellas y así empezó el grupo, uno se llamaba Escala gozábamos muchísimo, éramos muy chamos y bueno, ¿qué le puedo contar? él sí tenía la seguridad de que él iba a ser lo que es ahora, un músico él hablaba de un sueño que él tenía, que era lo único que él quería ser y definitivamente lo logró y por eso lo admiramos todos lo que somos amigos de él desde la infancia prácticamente alguna anécdota este, bueno, muy sencillo Ricardo Montaner estaba cantando en una tarima cuando estaba empezando ya como solista y yo me levanté y le dije Héctor y resulta ser que me dijo no, mi nombre artístico es Ricardo Montaner eso fue un show Ricardo para ti, todo el amor del mundo hermano querido Dios te bendiga y que sigan los éxitos Julio Eduardo Torrens desde Maracaibo abrazo para ti y para todo tu equipo chao